Hay una palabra que se llama respeto, respeto para todos los ciudadanos, para cualquier ciudadano, y yo lo que pido, porque de mi parte siempre han tenido respeto, más muchos padres de familia se están manifestando, y yo lo único que tengo que hacer es lo que el pueblo me esté mandando a mí, y con quien tengo que quedar bien es con el pueblo. Entonces nosotros vamos a quedar bien con el pueblo de Aguascalientes, con la gente de Aguascalientes, pedimos respeto también, como nosotros también siempre hemos dado el respeto a los demás. Pues la población es la que tiene la palabra, realmente el verdadero poder reside en el pueblo, y si un padre de familia no quiere que a sus hijos en quinto, en cuarto, en segundo, les enseñen de la sexualidad lo que viene en esos libros, porque también muchos de esos padres están preocupados por esa parte. Pues entonces la gente es la que manda. Y yo ahorita lo que estoy haciendo es escuchar a la población. Me han llevado varias firmas, han hecho alguna manifestación a los padres de familia que hemos estado recibiendo en el Palacio de Gobierno, y que hemos estado platicando con varias asociaciones también, en donde me exponen la preocupación que se tiene. Que están los materiales listos para iniciar el ciclo escolar. Con los libros que se tenían, con los materiales que ellos van a plantear, que son, pues, los programas que se estaban dando y que nos ayudan a competir con el mundo para que nuestros niños saquen los primeros lugares en matemáticas. Quiero decirles que, efectivamente, pues no vienen muchas matemáticas, tres, cinco hojas, que hay alguna situación. Les digo, mientras nosotros estamos mandando a los jóvenes a competir a Japón, que el número uno de matemáticas está aquí en Aguascalientes, que lo estamos mandando a Singapur, a los niños, para que compitan en matemáticas, que compitan con el mundo. Y nuestros jóvenes, mientras le estamos diciendo, de hecho, ya venimos con la propuesta de ponerles maestros de inglés, que también se les retiró, los maestros de inglés. Y ahorita que vienen las inversiones que nos están pidiendo, que ya viene un mundo digital, mientras vamos a un futuro, estamos regresando en el tema educativo y decimos, ya ahora, ¿qué está pasando con estos libros? Entonces, hicimos una revisión. Estuvimos revisando, precisamente, qué venía con los docentes, obviamente. La directora de Educación Básica estuvo revisando en el Instituto de Educación. Y van a estar haciendo mesas. Y nosotros, nuestra postura es que, ante unos amparos que ya se presentaron, pues nosotros no podemos distribuir esos libros, mientras no haya un tema legal que realmente nos permita que el día de mañana podamos entregar los libros de texto. Más, aún, pues nosotros no queremos que nuestros niños no tengan una buena educación. Queremos que realmente la educación en Aguascalientes sea de dignidad y que el conocimiento de los niños pueda competir en el mundo, en un mundo globalizado.